¡Adiós! Y a todos y a cada uno de los gobiernos le pedimos lo mismo, con la misma lealtad, reconociendo el trabajo hecho. Que aproveche las ventajas de todos sus territorios y que ofrezca también oportunidades a todos sus ciudadanos. No tenemos tampoco un espíritu de supervisión de lo que hacen otras administraciones. Simplemente creemos en lo que hacemos y por eso creo que apostando por la modernización ferroviaria de Galicia hacemos lo que toca hacer.